¿Sabías que se confirma la sanción de RAPI-SAS para este 2023? Sí, sanciona la Superintendencia de Industria y Comercio por una cuantía superior a $1,245 millones, esto de acuerdo a las deficiencias de la calidad de los servicios. En concordancia a que no cumplen con los servicios, dicha sanción se impone de acuerdo a las deficiencias en la calidad del servicio, estas dadas por cuatro razones. En primera medida, se encuentra el doble cobro a los consumidores. Algunos hacían pedidos y estos se debitaban de manera dúplice o duplicada en su medio de pago. Además, el incumplimiento en la expectativa en los tiempos de entrega también corresponde a una de las sanciones. Muchos solicitaban pedidos y estos nunca llegaban, pero sí eran descontados sus valores. Ahora bien, también en tercera medida se da la publicidad engañosa por no informar que ciertos consumos de bebidas alcohólicas son nocivas para la salud. En cuarta medida, encontramos que no tiene ningún tipo de medida para diferenciar el consumidor al quien le venden. Por lo tanto, le venden a menores de edad. Esto dado en condiciones en las que ha sido reiterada la jurisprudencia o las decisiones en actuación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde se ha sancionado, se ha pedido que tengan la previsión y no solamente la intención de mejorar el servicio. Esto también dado en que se brinda una calidad o se aclara la calidad de rapizas no como intermediario, sino como proveedor. Por lo tanto, tiene que cumplir todas las obligaciones que el Estatuto del Consumidor le atañen. Por lo tanto, en cuanto a calidad e idoneidad, también tendrá que ser responsable. Dar toda la información mínima del consumo de los productos o de la información de los productos que suministran también es necesario. Y por supuesto, tomar todas las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes en garantía de salvaguardar el consumo de bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias que sean consumidas por menores de edad. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta sanción? ¿Te ha sucedido algo similar con Rapizas? Estamos para escucharte. Por favor, escríbenos, coméntanos y por supuesto, dinos desde qué ciudad nos escribes para próximos videos poder saludarte. Un fuerte abrazo. Bye, bye.